La evolución de la pandemia de coronavirus ha provocado que muchos eventos se cancelen. Es el caso del concurso local y exposición de palomas de raza que se iba a celebrar en los Palacios y Villafranca del 24 al 29 de noviembre. Se trata ya de una cita tradicional en este mes organizada por el Club Deportivo La Unión de Palomas de Raza en colaboración con la Delegación de Deportes del Ayuntamiento Palaciego y las Federaciones Española y Andaluza de Colombicultura. Concursantes procedentes de Morón de la Frontera, Montellano, Dos Hermanas, Alcalá de Guadaira, Sevilla Capital y, por supuesto, de nuestra localidad, han expuesto en estos años sus mejores palomos en las ocho ediciones de este concurso al que han concurrido cada año casi un centenar de palomos y una veintena de criadores. En cuanto a los ejemplares de razas, las más tradicionales han sido el buchón balear, buchón moroncelo, buchón clase, buchón jienense y el buchón laudino sevillano. Además de este concurso, queda también suspendido todos los actos que se organizan desde el Club Palaciego.